hola bendiciones como están espero que se encuentren bien este día en esta linda mañana este quiero darle la bienvenida aquí a esta su casita este pequeño vídeo solo es para decirles que quiero que me disculpen porque no he podido estar en sus en vivos no he podido comentar en sus vídeos de una forma porque todos los todos los en vivos me sale que están restringidos todos los los vídeos que tienen ustedes y les doy y yo le quiero dar para comentar me sale restringido igual a mis propios vídeos me salen restringidos todos los comentarios no puedo ver los comentarios que ustedes me ponen pero muchas gracias por el apoyo que ustedes me han brindado verdad espero que esto sea temporal no sé qué estará pasando y veo que todos los vídeos que tienen ustedes ya para la área de comentar está restringido y veo que casi todos 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 estamos así no sé qué estará pasando espero que se solucione rápido y gracias por estar aquí amigos gracias por el apoyo que ustedes me brindan muchas gracias y este es el motivo de este vídeo verdad así que cuídense y los quiero mucho 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 y yo siempre estoy con un ojo a lo que ustedes están haciendo ok bye